¿Qué fue lo que pasó para que Bolívar y Santander, que trabajaron tan unidos en un principio, se hayan distanciado al punto de que hasta uno atentó en contra de la vida del otro? ¿Qué tan importante fue la participación del general Santander en la campaña libertadora de 1819? ¿Crees que Simón Bolívar habría podido independizar a la Nueva Granada sin el apoyo del general Santander? Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cobo. Recordemos que en 1817 fue cuando Santander se incorporó al ejército libertador y que Bolívar lo recibió y lo integró de inmediato en su Estado Mayor. También lo acompañó en varias campañas militares en las que Santander se desempeñó bien, por lo que Bolívar lo condecoró con la estrella de la Orden de los Libertadores. Lo ascendió a general de brigada, lo nombró comandante de la vanguardia del ejército libertador de la Nueva Granada con la misión de reorganizar las fuerzas del Casanare, porque el libertador vislumbró la posibilidad de realizar una gran operación militar para comenzar desde allá la liberación de la Nueva Granada. Es así como Santander parte desde Angostura en agosto de 1818 al mando de cuatro oficiales superiores. Pero al llegar al Casanare en noviembre, el general Paez, que era siempre muy pero muy celoso de su fuero y de lo que consideraba como su territorio, los retuvo. Él consideraba que Bolívar tenía la obligación de informarle sobre en qué consistía aquella operación para ver si estaba o no de acuerdo. Ese fue precisamente el problema que nos impidió convertirnos en una nación grande desde sus inicios. Estos absurdos celos, esos nefastos caudillismos regionales. Es que fue una torpe estrechez de miras. Según la historiadora Pilar Moreno de Ángel, la mejor biógrafa del general Santander, fue durante esa campaña en el Casanare cuando Santander se distinguió por ser un buen organizador de los ejércitos al haber encontrado las tropas desorganizadas y peleando entre ellos. Por lo que su primera tarea fue lograr que reconocieran primero su mando y lo hizo demostrándole su gran capacidad de trabajo. Mandó los tres delegados que le pidieron al Congreso de Angostura. Santander estableció un gobierno provisional amparado en la Constitución de 1815. Es que como Casanare era en ese momento la única provincia libre, por lo tanto, pues, era la capital provisional de la Nueva Granada. Santander participó en el libro en algo a la independencia de... ¿Sabías que Casanare había sido la capital de la República en formación? Santander logró además que las tropas reconocieran a Bolívar como presidente de Venezuela y como capitán general de los ejércitos de la Nueva Granada. Él estaba siempre pensando en unir ambas fuerzas para lograr la libertad de su patria, que era la Nueva Granada. Comenzó a crear una nueva fuerza militar, pero también organizó a la población para que fuera la propia gente la que se encargara y ganara dinero abasteciendo a las tropas de todo lo que éstas necesitaban. Impuso una férrea disciplina militar a través de un permanente consejo de guerra. El que desobedeciera, desafortunadamente, pero era el único lenguaje que entendían en esa época. Los espías españoles tomaron atenta nota de todo lo que hacía Santander con las tropas y lo notificaron de inmediato, por lo que se ordenó al general Barreiro invadir la provincia del Casanare para limpiar la zona de insurgentes. Fue así como el general español llegó con un ejército de 1.700 hombres, entre ellos 450 jinetes, y así invadió la provincia. Pero Santander reulló estratégicamente el combate retirándose hacia los llanos, sabiendo que Barreiro no podía perseguirlo con tan pocas fuerzas en una zona tan hostil y tan grande, por lo que Barreiro tuvo que replegarse. Pero el repliegue de los patriotas fue mucho más efectivo porque tuvieron varias escaramuzas y causaron bajas, desmoralizando aún más a las tropas realistas. Según Santander en su informe, el propio Barreiro quedó desmoralizado al comprender por sí mismo que conquistar el Casanare no era pan comido. Esto obviamente contribuyó a asumir enormemente la moral de los republicanos. En abril de 1819, Santander envió a Bolívar un parte de favorabilidad para comenzar la campaña anunciando también que las poblaciones que iba encontrando a su paso anunciaban su apoyo al ejército libertador. Por lo que en mayo Bolívar se reunió en Mentecal con todos sus oficiales y les expuso el plan de la invasión a la Nueva Granada. Y fue así como a finales de ese mismo mes, el ejército de Venezuela avanzó hacia la Nueva Granada. La primera dificultad fue avanzar con gran dificultad por los llanos inundados. Es que estaban convertidos en unos verdaderos pantanos y lodazales. Bolívar se reúne con las fuerzas de Santander en junio. En la población de Tame comienzan a organizar el ejército libertador para unificar las fuerzas venezolanas y neogranadinas. Los dos comandantes más importantes que llevaba Bolívar en ese momento eran Santander en la vanguardia y el general Anzoategui en la retaguardia. Fue cuando Bolívar decidió que la entrada hacia la Nueva Granada sería por el páramo de Pisba. Porque como era una ruta tan escarpada y tan difícil, los españoles jamás imaginaron que sería tan loco como para atravesar semejante camino. Tan difícil, con tantos hombres y mujeres mal vestidos para combatir. Es que llevaban vestidos de tierra caliente y, por tanto, era la ruta menos custodiada de todas. Las que cruzaban la cordillera. ¡Ajá! Veo que estás disfrutando de esta historia. Pues así son todas nuestras historias. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de una sola. Y si aún no te has suscrito, ¡hazlo de una! Esto es Historias de Adelina. Santander avanzó hacia Paya, donde ocurrió la primera acción de la campaña, que se conoce como el Combate de Paya, en el que Santander ordenó al comandante del batallón Cazadores rodear al enemigo para hacer un ataque sorpresa, mientras él marchaba con el resto de sus hombres y así despistar al enemigo. La vanguardia derrotó a un pequeño ejército de 300 realistas, obligándolos a despejar la zona, lo que elevó aún más la moral de los patriotas que de por sí ya venía alta. Pero Bolívar ordenó detener la marcha. Es que los llaneros venezolanos estaban agotados y no creían que iban a ser capaces de cruzar la cordillera de los Andes. Es que tenían razón. No tenían ni siquiera la ropa adecuada para protegerse de las nieves perpetuas de las cumbres más altas de aquellos gélidos páramos. Es cuando Bolívar ordena a Santander que fuera donde él estaba para hacer un consejo de guerra con todos los oficiales del ejército y compartir con ellos cuál iba a ser los pasos a seguir para continuar la campaña. En ese momento los neogranadinos querían avanzar especialmente porque ansiaban llegar a su tierra y abrazar a su familia, que estaban al otro lado de la cordillera. Pero los venezolanos estaban retrecheros precisamente porque estaban en su tierra. Ellos debían pensar que nada se les había perdido al otro lado de aquellas montañas. En ese momento Santander y Anzuategui le dicen a Bolívar que si los venezolanos no quieren ir, ellos de todas maneras llegan con él hasta el final. Es con el apoyo irrestricto de sus dos principales lugartenientes que el libertador decidió continuar con la campaña. El cruce por el páramo de Pisba fue agotador para el ejército libertador. Murieron muchísimos hombres, otros quedaron enfermos, se perdieron casi todos los caballos y perdieron muchísimas municiones. A la nueva Granada llegó un ejército devastado al que Santander comparó con un cuerpo moribundo. Sin embargo, pocos días después le tocó a aquellos agotados patriotas combatir contra las tropas realistas en varias contiendas y escaramuzas. Una de las principales fue la de Gamesa. Las tropas patriotas fueron desalojadas de Gamesa. Y fue Santander quien llegó a auxiliarlos, obligando a los realistas a replegarse al otro lado del río. Al día siguiente tuvo lugar la conocida Batalla de Gamesa, cuyo objetivo principal era tomarse el puente para avanzar hacia Sogamoso. Pero los realistas entendieron la estrategia y se ubicaron al otro lado del río, impidiendo el paso a las tropas patriotas. Allí es cuando Bolívar ordena a Santander avanzar para tomarse el puente, pero tuvieron que enfrentarse contra las tropas españolas. En este intercambio de disparos, Santander fue herido, pero sin mayor gravedad. Fue un combate intenso que duró cinco largas horas hasta que Bolívar dio la orden de retirada hacia Taxco. Y los realistas, a su vez, se retiraron también. Si bien ninguno de los dos bandos pudo cobrar la victoria, y además cabe anotar que las tropas patriotas salieron muy maltrechas de aquel enfrentamiento. Es que murieron oficiales muy valiosos para la causa independentista. Entre ellos el comandante del batallón Cazadores, que fue reemplazado por su segundo, el sargento París, que ascendió enseguida a teniente coronel. Mientras tanto, Bolívar tuvo que aplazar su plan de capturar la ciudad de Sogamoso, y avanzó por el Valle de Serinza, llegando hasta Bonza. El 25 de julio, combatieron en la batalla del Pantano de Vargas, en la que Santander, al frente de la vanguardia, cubrieron el flanco izquierdo del ejército libertador. Con la misión de tomarse el Cerro del Picacho. Pero después de tres intentos de avanzar hacia la cima, las tropas realistas se lo impidieron. Claro que al final de la batalla lo lograron con el apoyo de la Legión Británica, contando con la gran confusión que se armó por la carga de caballería del coronel Rondón. Que recordemos fue el héroe de esa batalla. ¿Se acuerdan ustedes de quién fue el coronel Rondón? Es el célebre héroe que cuando Bolívar vio la cosa maluca en el Pantano de Vargas le dijo Coronel Rondón, salve usted la patria. A lo que este de inmediato, dirigiéndose a los 14 lanceros que lo seguían, dijo Que mis valientes me sigan. Y se lanzó de frente con sus lanceros, en tremenda carga de caballería, seguida del resto de los llaneros, Que fue tan fuerte el ataque que dispersó a las tropas españolas, obligándolas a una desordenada retirada. ¡Coronel Rondón! ¡Se ordena mi general! ¡Llegó su momento! ¡Salve usted la patria! ¡Como ordena mi general! Esta fue la actuación con la que se obtuvo la victoria en el Pantano de Vargas. Y los patriotas lograron tomarse las posiciones que ocupaban las tropas realistas. Después de esta victoria, el ejército libertador continuó victorioso su marcha hacia Santa Fe. E hicieron la célebre contramarcha de Paipa para hacerle creer a los realistas que se retiraban hacia Venezuela. Pero en la noche avanzaron y se tomaron la ciudad de Tunja el 5 de agosto. Dos días después, el 7 de agosto de 1819, tuvo lugar la batalla de Boyacá, la que le dio la libertad definitiva a la nueva Granada. En los campos de Boyacá, Santander y sus tropas jugaron un papel destacado durante el combate. Tan pronto la vanguardia patriota vio a las tropas realistas, de inmediato ordenó al batallón cazadores al mando del coronel París para que las enfrentara apoyado por las tropas del coronel Obando. El ataque fue tan certero que obligó a los realistas a replegarse hacia el puente de Boyacá hasta cruzarlo para tener que defenderse, o sea, los puso a la defensiva. Mientras esto ocurría, el general Anzuategui atacó contundentemente a la retaguardia realista, cortando literalmente el ejército en dos, sin permitirles comunicarse entre los dos bandos que quedaron separados y dispersos. En ese momento, ambas vanguardias de los ejércitos, la de los patriotas y la de los realistas, se encontraron frente a frente, pero en extremos opuestos del río, en las diferentes orillas. Fue en ese momento cuando Santander ordenó a las tropas, comandadas por el coronel Béjar, que hicieran un movimiento envolvente con sus hombres para rodear a los realistas en la orilla derecha del río Teatinos y así atacarlos por detrás, por donde menos ellos se lo esperaban. En ese momento, Santander ordenó a sus infantes una carga a la bayoneta calada sobre el puente de Boyacá, que unida a la derrota causada por las tropas de Anzuategui, sobre los realistas, terminó felizmente la batalla con victoria para los republicanos. Se dice que cuando el coronel Barreiro vio a sus tropas completamente abatidas, se entregó al ejército patriota. Finalmente, Bolívar llegó con sus tropas a Santa Fe de Bogotá, entrando sin ninguna resistencia el martes 10 de agosto de 1819, porque el cruento virrey Sámano estaba huyendo como un máximo reconocimiento a la derrota del Imperio Español. Es que definitivamente todo malo es cobarde. Abandonó el barco de primerito como las ratas. Por su participación en la batalla, Bolívar le otorgó a Santander el reconocimiento como héroe de Boyacá. Bueno amigos, hasta aquí la participación del general Santander en la campaña libertadora de 1819. Tal y como podemos ver hasta este momento de su vida, Santander fue un buen segundo del libertador Simón Bolívar. Por lo visto, tendremos que seguir avanzando en el conocimiento de la vida del cucuteño para saber qué fue lo que realmente pasó y por qué se deterioró esa relación tan buena que tenían ambos. Ahora vienen mis preguntas para ti. ¿Qué opinas de la participación de Santander en la gesta de la independencia definitiva de 1819? ¿Cuál crees tú que era la mejor de todas las fortalezas del general Santander? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!